Ey, yo, ey, yo Y va de nuevo mi Tony Somos la santa carna Ey, G.W. Beats Oye, DJ de un beck en los Scratches Desde alzada mi perro No saben quién soy, oye, oye Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topo el poli en breve nos para en la calle No puede salir uno con mi porque ya hay detalle No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero, pero que chingue su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente, ¿quién les dijo que es trabajo? Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque... Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Verde, marihuana, blanca, cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal, carnal Crazy life, todo el día piéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en hitter Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Verde, blanco, rojo hasta que muera Verde y puse Un piso eso De la llamada Sfé em seguida Subtitulado por California Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.